Mi nombre es Gilberto Rubio Ramírez, soy de aquí de Morelia, Michoacán. Mi dedicación es hacer prótesis dentales para que la gente pueda sonreír lo mejor que se pueda. Y aquí, bueno, pues como algo importante, como hobby, como algo que me nació desde que yo era un niño, fue reconstruir carros. ¡Gracias!